El Politécnico Irán Colombiano puso en marcha a partir del segundo semestre de 2011 la campaña Ambientes Libres de Humo en acatamiento de la ley 1335 de 2009 de la legislación nacional. La promoción de los ambientes libres de humo es un tema de bienestar de la comunidad, es un tema para toda la comunidad, aquí no vamos a tratar de enfrentar fumadores contra no fumadores. Las entradas, los parqueaderos, el paradero y los sectores aledaños al campus son espacios que corresponden a la institución y en los que la comunidad universitaria también debe respetar la normatividad. Es importante aclarar que la campaña de Ambientes Libres de Humo que está adelantando la universidad es siguiendo lineamientos de una política nacional en la cual nos prohíben el uso del cigarrillo en espacios abiertos o cerrados en el interior de la institución. Disfruta en el Politécnico Irán Colombiano puso en un ambiente natural, saludable y por supuesto libre de humo. Gracias. 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 Gracias.